Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a mi domás para el canal. Bien, toca el video resumen del live stream, por si te lo perdiste, no pudiste estar en el vivo, si te hace muy largo, quieres un resumen, pues aquí te lo traigo. Bien, tenemos la actualización de octubre, pero no es la de Halloween, para el que tenga la duda. La actualización de Halloween, en teoría, debería de llegar al día 29. ¿Por qué? Porque el día miércoles 16, a las 3 de la madrugada, debería ya estar disponible el juego para jugar esta nueva actualización, con todo lo que te voy a enseñar en este video. Eso quiere decir que dos semanas después, tendríamos la actualización de Halloween. Halloween es el 31 de octubre, pues ya para el 29 debería empezar los eventos de Halloween. Así que no es de Halloween, pero sí es de octubre. Esta es la actualización de octubre. Bueno, dicho esto, vamos a darle. Primero lo primero, tenemos a Okoye, nuevo personaje. Vemos que es velocista, humana, mujer, superhéroe, destrucción. Tiene nada que brindarle al juego, porque según lo que él dijo, no parece ser soporte, no parece tener buen liderazgo. Es decir, no tiene buen liderazgo, tiene de algo de aumentar velocidades. No es buena en PvP y obviamente no va a ser especialmente buena en PvE. Sus habilidades son muy básicas, por lo tanto no representan algo muy significativo, insisto. Es normalita, nada que resaltar en ese sentido. Luego tenemos a Wong, que vemos que sigue siendo una especie de soporte para los que tienen la habilidad de magos, mágicos. No sé cuál es esa habilidad. De hecho, vamos a consultarla con su último traje. ¿Era esta pasiva? Creo que de Tier 1 o de Uniforme. No, de Tier 1. Esto documenta el daño a mágicos, un 53% a superhéroes y supervillanos. Bueno, pues él sigue haciendo lo mismo, ¿no? A mágicos y tal. Pero además de eso, aparentemente son villanos los uniformes. Quiere decir que los cuatro trajes, el de Wong, el de Strange, el de Falcon y el de Capitán América, aparentemente son versiones villanas. Deberían de serlo. Esperemos que lo sean. Nada, eso no está confirmado porque como viste lo de Okoye no lo presentaron, lamentablemente. Eh, nada. Wong, pues tiene una rotación bastante interesante. A ver si la vemos por aquí. Ahí está la rotación. Es 5-3-4. La habilidad número 5 sigue siendo un caos total. La 6 es la misma que antes. Aparentemente se hace Insta Cancel. A la 5 también se la hace Insta Cancel. Y a la 3 prácticamente también. Y luego la 4, pues mete todos esos golpes. Wong tiene buena pinta. Esos son los uniformes que piden. También Iceman de X-Men Blue. Capitán América de Marvel. Knight Clowder de X-Force. Ebony Maw de General's Hand. Y Ronan de Annihilators. Me parece bien Wong. Si es villano velocista como todo apunta. A que son villanos todos por ser zombies. Pues ojo. Puede ser interesante. Porque pues oye, un villano velocista no está mal. Es verdad que Wempul está muy rota y tal. Así que bueno. Luego tenemos a Doctor Strange. Que es el de Doctor Strange de What If. Pero que tiene como matices del de Multiverse of Madness. De hecho, creo que es el de Multiverse of Madness más que el de... No, es el de What If. Porque ese traje es de What If. No es de Multiverse of Madness. Era diferente. Pero que tiene matices. Porque tiene lo de los brazos y cosas. Que no sé si también salió en What If. No, lo recuerdo. Me gusta como Ande Strange. De nuevo, si es verdad que son villanos. Porque entre la traducción y eso se puede perder algo de info. Es interesante porque podría ser un reemplazo para Magneto. No digo que vaya a superar a Magneto. Esperemos que sí, ¿no? Uno esperaría que lo supere. Pero digamos que no lo haga. Igual es una opción. Porque después de Magneto no hay ningún otro personaje que valga la pena. O sea, actualmente solo está Magneto detonante villano. Y el resto son basura. Que te traigan una opción que se acerque me parecería fenomenal. No, menal. Ojalá no decepcione. Igual que con su último uniforme. Que fue una reverenda basofia. La rotación es una de esas locas que utilizas. Bueno, con todos los personajes se usan todas las habilidades. Pero es una de estas que casi que te obliga a usar todas las habilidades. Porque todas las habilidades como que encajan en la rotación. Por cierto, no lo mencioné antes. Pero Wonk se puede utilizar con un CTP de energía o destrucción. Como era antes. Uno de Ira obviamente te asegura el proc. Pero este como verás, pues para nada, para nada se puede utilizar con algo que no sea CTP de Ira poderoso. Bueno, poderoso no sé yo. Pero Ira por lo menos sí. Vamos a ver si hace bien la rotación. Ahora sí, hazla bien. Cinco, no perdón. Sí, cinco, uno, dos, tres, cuatro. Cinco, uno, dos, tres, cuatro. Todas las habilidades, básicamente. Y la seis imagino que al final, si la tienes cargada, en lo que recarga pues la rotación otra vez. Parece que es la misma vaina de que la cinco, tú eres un cooldown muy alto y la usas una vez, cada dos rotaciones y tal. Como viste, en ese pequeño frame que presentó el crack aquí, también se filtró el tier 3 de abominación. Estuvimos debatiendo en directo que qué puede significar esto. Quiero que lo dejes en los comentarios. ¿Qué qué? ¿Qué puede significar esto? Déjalo en los comentarios. Porque llama mucho la atención. Obviamente, abominación no pinta nada en octubre. A no ser que le pongan algún traje inventado de simbionte. O algún traje de Halloween o algo así. No le veo ningún sentido. Recuerda que dentro de dos semanas viene lo de Halloween. Que tiene que ser una mujer que no tenga 2.5 ni tier 3. Pero que le vayan a dar tier 3. Y un tier 4 masculino. En sí, a mí me late que abominación no es de esta actualización, sino de la siguiente. ¿Por qué lo digo? Porque ya tenemos dos tier 3 confirmados. El de Okoye, que acaba de llegar como nuevo personaje. Y el de esa hipotética mujer que le van a dar traje de 20 dólares. Por lo tanto, aquí no encaja mucha abominación. Y que es que no me encaja por ningún lado para Halloween. Para una actualización de Halloween que tenga que ver con temática de zombies. O temática de simbiontes por la película de Venom 3. Que sí, que no tiene los derechos los de Sony. Pero saben que en el Mable aprovecha la ola, ¿no? Para montarse en ella. Por lo tanto, no sé si esto es una filtración de meses de antelación. O podemos confirmar que no tendrá tier 3 la mujer que viene con el traje de 20 dólares. Sino que ya tendrá 2.5. Podría ser Medusa. Y pues falta otro T3 y se lo van a dar abominación al final del mes. Dejándonos con tres tier 4 en una sola update. Que eso ha sucedido antes. Así que, quién sabe. Pero bueno, se filtró abominación. Me deja con más preguntas que respuestas. El crack este filtró de nuevo, ¿no? Luego tenemos a Capitán América que de nuevo, de ser villano. Pues, oye, oye, oye. Oye, tenemos otra opción que es Octopus, Hulk y actualmente Capitán América. Si siguen la regla de 3. La regla de 3 dice que Capitán América debería ser bastante superior. No por demasiado, pero bastante superior a lo que hace Hulk actualmente. Digo regla de 3 por lo siguiente. Cuando a Hulk le hicieron el ajuste, que fue un nerfeo para todo el mundo. Pero ese ajuste que merecía, según el Mable. Que era el poder exacto que Hulk debería de tener. Cuando hicieron eso. Y le dieron el tier 3 a Capitán América. O ya, el tier 4, perdón. O ya lo tenía, no recuerdo bien. Tú medías la fuerza de cada uno. Y Capitán América era bastante más fuerte que Hulk. Bastante. Si seguimos esa regla de 3. Ahora mismo Hulk está empatado en poder con Octopus. Quiere decir que si sigue la regla de 3. Capitán América debería estar un paso por encima de esos dos. Y ser el nuevo rey de combate villano. Ojalá sea el caso. Porque, pues, podría ser algo interesante que aportar sobre la mesa. Este no es tanto así. Porque ya tenemos varias opciones. No es como el caso de Strange. Que ese sí, que sí, que sí, que sí que amerita. Que sea algo más interesante. La rotación del Capi es la de siempre, creo, ¿no? Exceptuando porque añade la 2 esta vez. Pero 5, 3, 4. La 4 hasta el final. Queda varios mordiscos y está interesante. Aquí añaden la 2. Yo añadiría la 1 también para hacer todo. Y creo que no le va CTP de energía y destrucción. Este sí que va a ser obligatorio con CTP de ira. Antes ya lo era. Medio que. Pero se podía jugar con ello. Aquí ya no. Aquí es 100% CTP de ira. Porque empieza metiendo hits desde que le das al primer golpe. Algo que me molesta un poco. Es que mete solo 61 hits. A un solo objetivo. Para que sea algo viable. Deberían ser unos 120, 130. Para tener una idea de que va a pegar bastante. La cantidad de hits no necesariamente indican que el personaje pega mucho o poco. Pero sí te da una medio señal. Ojalá no sea una decepción. Ojalá no sea una mierda. Y de nuevo. Ojalá no sean héroes todos. Porque de ser héroes. Strange no valdría para nada. Aunque sea fuerte entre comillas. Solo sería para jefes. Capitán América más de lo mismo. Y Wong más de lo mismo. Bueno. Wong servirá como soporte. Para los mágicos. En los Jefes de Leyenda Plus. Y por último tenemos a Falcon. Que la verdad es el peor de todos. Bueno. Peor de todos no. Porque es mejor que Okoye seguro. Me gusta como anda. De verdad. Es literalmente. Cualquiera que haya ido a un gimnasio. Y le dio piernas ese día. Así nos representa Falcon. Anda con un solo brazo. El crack. Es terrible. O sea. Es la skin más zombie de todas. Porque anda como zombie. Anda con un brazo menos. Se ve como zombie. Todo como zombie. Literalmente. Entonces es bastante torpe. Como debería ser este señorito. La rotación es 3, 4, 5. No sé si este la hace de nuevo. Ya lo había hecho. No. Ya lo había hecho. Mete bastante hits. Mira por ejemplo este. Podemos tomarlo de ejemplo. Bueno no. Este no mete nada de hits. Es peor que el Capitán América. Yo sabía que era malo. Pero no sabía hasta qué punto. Los uniformes que piden son los siguientes. El de Capitán América. A ver. Ahí está. Doctor Strange. Perdón. Mantis. Odín. Jean Grey. Capitana Monica Rambeau. Y Hulk. Los tengo todos. Así que. Very good top. Luego Capitán América. Strife. O sea. Discordia. Antimans. Dientes de Sable. Spider-Man 1999. Y Sentry. Los tengo todos también. Van 2 de 2. Falcon. Quicksilver. Thor. Maya López. Capitana Britannia. Y Sister Grimm. Los tengo todos. Excepto Capitana Britannia. Y me falló. Y Wong ya lo habían puesto. Creo. Sí. Wong ya lo habían puesto. Y de ese sí que tengo. O sea. Falló con muchísimos. Lo de Wong. Tenemos 2.5 para Mbaku. Por fin. Le dieron 2.5 a Mbaku. Uno de los mejores soportes que hay. Entonces. En general. Muy bien. Ya para Dormammu. Ahí tenemos un muy buen potenciador. Para añadirlo al grupete. Tenemos el nuevo modo de juego. Que nos presentan en Mable. Te lo explico en breve. Es bastante XD. Tiene restricciones. Cada 2 semanas cambian esas restricciones. Hay buffos. Esos cada 2 semanas cambian esos buffos. Y esos requerimientos. Como verás. Aquí abajo están los buffos de los zombies. Que va a incrementar según el nivel. En nivel 1. Pues son 0. Pero en nivel 30. Es un 1400 más de ataque. 1100 de defense. Y 1100 de vida. Por ejemplo. O sea. Una locura. Va a ser muy difícil. Y además. Solo puedes utilizar la habilidad número 2. 3. Tier 4. Y tier 3. O 2.5. Si tiene. O sea. En pocas palabras. Te quitan 3 habilidades. Y te dejan solo 3. Para que puedas utilizar. Así que. Va a ser bastante. Difícil. En ese sentido. Porque la 4. Y la 5. Normalmente son las habilidades más importantes. De la rotación de los personajes. Y te las están quitando. Solo te están dejando. La 3. Que tiende a ser una habilidad de buffearse. Y la 2. Que es una habilidad que normalmente es una mierda. Entonces. XD. Te va a dar. Vas a tardar mucho en cargar el tier 4. Vas a tardar mucho en cargar el tier 3. Y más o menos por ahí va la dificultad. Entonces. Nada. Se basa en eso. Tú eliges el piso. Según el piso que elijas. La dificultad será mayor. O peor. Eso va a depender. A ver. Que lo pone aquí. Cuando él selecciona. Aquí está. Por ejemplo. La dificultad más alta. Te tiene estos requerimientos. Aquí te quitan la 1. La 4. La 5. Como ya vimos. Los buffos de los enemigos. Y bueno. A mayor rango. Pues más puntos te dan. Más cosas consigues. Y al final vas completando misiones. Que son las siguientes. Vamos a ver. Bueno. El modo de juego no lo voy a presentar. Porque es un poco aburrido. En poca palabra. Vienen muchos zombies. Y tú los tienes que ir matando. Con las habilidades que tienes disponible. Que son. Pues estas 4. Contando el tier 4. Así que. Ahí están tus personajes. Funciona de la siguiente forma. Vas a usar dos personajes. Que son los principales. Y tres personajes. Que son los suplentes. Por así decirlo. A ver. No. No lo presentaron. Pero bueno. Da igual. Que tiene dos personajes principales. Que son los dos que van a estar en el campo de batalla. Podrás alternar entre ellos. E ir usándolos. Y luego otros tres. Que son estos tres de aquí. Que van a estar en la banca. Si te matan a uno de los dos principales. Entrará uno de los que están en la banca. Y así sucesivamente hasta completarlo. El evento dura aproximadamente un minuto. Dos minutos. Perdón. Y tienes que. Entre comillas sobrevivir. Entre comillas matar mucho. Mientras más mates. Más puntos acumulas. Más subes en el ranking. Más puntos te dan. Más recompensas te dan. Porque va por recompensas y puntos y logros y cosas. Estas son las recompensas generales de la que habla. Un cofre de bendición de Odín. Materiales de Tier 4. Un cofre de Uru de 6 estrellas supongo. Materiales de Tier 3. Y obviamente la moneda principal. Y cristales. Que este lo da de la siguiente manera. Tenemos misiones que son semanales. Estas son todas las misiones semanales. Y si hicimos un cálculo así medio rápido. Podría ser que te den unas 500 fichas. Que es suficiente para comprarte. Un material de Tier 4 a la semana. Para un total de 1200. De algún material que hayas elegido. Hacerle focus al mes. Es bastante. 1200 es mucho. Es mucho. También vemos que más abajo. Perdón que no lo enseñé. Ahí está. Como verás. Bueno. Ya me lo pasé. Pero se vio. Más abajo te dan. Semanalmente. Un poquito de cristales. No es mucho. Por lo que veo. Tienen que ser unos 30 o 40 cristales. No parece ser que vaya a ser demasiado. Pero como digo. En esa cuenta así rara que hicimos. Entre los logros semanales. Más todas las semanales que da. Podría ser unas 500. Puede ser que 500 y tantos. Más unos cuantos cristales. Que no caen mal. Y en la tienda. Para gastar. Vemos que. Tenemos el por 1500. El cofre de bendición de Odín. Pero lo más interesante. Está por 450. Que es uno a la semana. O sea. Insisto. Si compras uno a la semana. Durante un mes. Pues tienes 1200 de material. Y lo puedes conseguir. E incluso te sobran unas cuantas fichas. Si es verdad. Que es como dijimos. Y esas fichas que te sobran. Te van a dar. Para tu poder ir reuniéndose. Mes tras mes. Hasta que seguramente dos meses. Es como mucho. Para entonces comprar. Siempre el material. Más. Un cofre. Cada dos meses quizás. Si eres un loco. Y no te interesa el material de Tier 4. Pues en. De hecho. En un mes. Justamente mensual. Podrás comprar la cajita. Y ya entonces. Lo que te sobre. Ahorrarlo para el material de Tier 4. O sea. Hacerlo al revés. Enfocarte primero en esto. Que es mensual. Y luego en esto. Que es semanal. Yo no lo haría. Yo iría full focus. A los materiales de Tier 4. Porque con la bendición. A día de hoy. Sin el buen personaje equipado. Pues no vas a hacer nada. Nuevo. Nueva colección de. De cromos. Pues tenemos la de los zombies. Muy bonitos todos. Muy interesantes todos. Muy guapos todos. Tenemos dos hulks. Ahí está. Tenemos un Wolverine. Un Spiderman. Zombificado. Y un Iron Man montado en una águila. Es lo más random que he visto. Esto me parece. Un diseño hecho por una guía. O sea. Tú le dices a una guía. Hazme un Iron Man. Y te sale un Iron Man montado en una águila. Y tenemos un coupon code. Un código de coupon. Que es el siguiente. Zombies are coming. A ver si lo pone en pantalla. Ahí está. Zombies are coming. Este coupon estará disponible hasta el reinicio del día de mañana. O sea que. Si estás viendo esto. Después del reinicio. Ya no te sirve. Si lo estás viendo antes del reinicio. Te sigue sirviendo. Y lo que te da. Por si. También. Para que no sienta que te pierdes mucho. Es un cofre de materiales de tier 3. A elección. O sea que para los nuevos. Y los que no tienen mucho tier 3. Me viene de putísima madre. Yo voy a ir lo que sea. Porque honestamente. Me da igual. Pero. Está bastante bien. Porque siempre es un héroe de 6 estrellas. Ahora son materiales de tier 4. De tier 3. Pero ojalá pronto sean de tier 4. Y por último. Que no lo mencioné. Pero es muy importante mencionarlo. Por aquí. Él nos dice. Que han hecho unas mejoras. Y es que. ABX y ABL. Aumentaron su cantidad máxima de puntos. Pasaron de 18 millones para ABX. A 21 millones para ABX. Y de 15 millones para ABL. A 18 millones para ABL. Y en esos niveles. Que pasan del 15 al 18 en ABL. Y del 18 al 21 en ABX. Añadieron unos fragmentos. De cofre premium. Entonces. Añadirán en el crafteo. Aquí. En el craft. Añadirán una sección. Para esos fragmentos. Que al reunirlos. Te van a dar la opción. De fabricar un cofre. Que ese cofre traerá un ítem premium. Un ítem premium. Podría ser una bendición. Un CTP. O un cromo premium. O sea. Que al final. Si eres de los que llega. A esos puntajes locos. Pues te vas a ver beneficiado. Yo sé que muy pocos. De los que están viendo este video. Llegan a hacer esos puntajes. Yo. Personalmente. En ABX. Lo más. Más que he llegado. Es hacer 17.5. 17.6 millones. Con un solo personaje. Y en ABL. Casi 14 millones. 13 millones y pico. Por lo tanto. Alcanzar esas metas. Incluso para una cuenta buena. Como la mía. Muy difícil. Imagínate tú. Una cuenta que esté por debajo. Es muy complicado. Así que. Está hecho obviamente. Para ballenas. Pensado para ballenas. Y todo para ballenas. Hasta que en el Mable decida. Sacar personajes. Mucho más poderosos. De lo que hay actualmente. Y sea más fácil. Topar. Con esos nuevos personajes. Yo creo que está hecho más para eso. Y obviamente. Para sacarle más dinero. A los que meten dinero en el juego. Así que nada. Ese es todo el resumen. Del live stream. Para la actualización de octubre. El cringe. Te lo perdiste. Si no lo viste. Porque fue muy cringe todo. Hará algo de cringe ahí. Pues es el cringe. Hecho persona. Y nada. De nuevo. Me llama mucho la atención. Ver a Strange. Y a Capitán América. Ver qué tal están. Si son villanos de verdad. Porque si no lo son. Wonk. Me gusta. Porque fue muy bueno en su momento. Y Falcon es una mierda. Y Hawkeye. Y Hawkeye. Y Okoy es una mierda. El nuevo modo de juego. No es que sea muy divertido. Si va a ser un reto tremendo. Va a ser muy difícil. Hacer ese piso 30. Creo que es casi imposible. Y encima da buenos materiales. Así que pues. Creo que. Cumple su rol. Que es simplemente. Chetarnos. Para mejorar nuestros personajes favoritos. Y ya está. Que hubiese estado cool. Que también fuera muy divertido. Sí. Pero bueno. Es inenable. No se le puede pedir mucho. Así que nada. Gracias por todo chicos. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó. Dejame un buen like. Una buena suscripción. Y nos vemos muy pronto. Con más. Chao. 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 Chao.